...100 kilómetros por hora. Ahora vamos a analizar el caso un poquito más interesante. Y es en el cual... ...la composición de los vectores de velocidad... ...los vectores no se encuentran en la misma línea de acción. Es decir, la velocidad del aire en este caso o del avión... ...no están ni en la misma dirección... ...ni en dirección contraria. Sino que son, por ejemplo, respectivamente perpendiculares. Este sería el movimiento del bote. Lo estamos viendo en la parte superior... ...al moverse a través de un río... ...en donde el río no está en movimiento, está en reposo. Aquí tenemos un río en movimiento... ...y el bote finalmente llega a esta posición. Pregunta, ¿hacia dónde se está moviendo el río? ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Lo que significa que la velocidad resultante del bote... ...con respecto a nosotros que lo estamos viendo de la orilla... ...va a ser la superposición de dos velocidades que son cuáles. ...la velocidad del bote, ¿con respecto a quién? Con respecto al agua, ¿más la velocidad de quién? ¿Del agua o del río? Y para esto, yo quiero que entiendan la nomenclatura que vamos a utilizar. En este caso particular, es la velocidad del bote con respecto al agua. Esta es la velocidad del agua o la velocidad del río con respecto a la orilla. ...la velocidad del bote con respecto a la orilla. La velocidad del agua o del río con respecto a la orilla. Y entonces, esto será la velocidad final del bote con respecto a la orilla. Esa es la nomenclatura que nosotros vamos a utilizar. Lo mismo que analizamos antes para el avión o para la bicicleta o el auto con respecto a jack o la galleta... ...pero ahora visto en movimiento en dos dimensiones. De acuerdo a la figura, si el bote parte con una cierta velocidad con respecto al agua... ...y el agua se está moviendo en esta dirección, finalmente con respecto a la orilla, el bote terminará desviando su trayectoria. Pregunta. Si nosotros deseáramos que este bote llegue exactamente a la orilla opuesta... ...el bote llegue exactamente a la orilla opuesta... ...¿hacia dónde el bote tendría que dirigirse? Perfecto. El bote tendría que dirigirse en esta dirección. ...entonces, esto es la velocidad del bote con respecto al agua, siempre lo mismo que está aquí. Esto sería la velocidad del agua con respecto a la orilla... ...y esta es ahora la velocidad resultante del bote con respecto a la orilla... ...que es lo que finalmente nosotros observamos desde la orilla. ...damos un caso sencillo... ...y quiero que ustedes me ayuden en esto. Nada más que composición de velocidades en una misma dirección. Lo más sencillo, luego lo veremos en dos dimensiones. ...dice que el río fluye hacia el este con una velocidad de 3 metros por segundo. El río. Y un bote se dirige también hacia el este, agua hacia abajo, con una velocidad de 4 metros por segundo. Este es el bote y este es el río. ...pregunta. Cuando el bote se dirige de O hasta P, ¿cuál sería la velocidad del bote con respecto a la orilla? ¿Sería cuánto? Sería 7. ¿Y cuánto sería la velocidad del bote con respecto a la orilla cuando viene de regreso? Perfecto. Eso es lo que se llama velocidad relativa. ... Bien. Ahora quiero que me respondan esto. El bote va a ser un viaje de ida y vuelta. Parte de O llega a P y luego regresa a O. ¿Cuánto tiempo le toma a todo el viaje? Vamos. Vamos. ¿Cuánto, joven? ¿Cuánto, joven? ¿Cuánto tiempo le toma a todo el bote con respecto a la orilla cuando viene de regreso? Perfecto. ¿Cómo lo obtuviste? Primer tiempo. No podemos utilizar una sola ecuación. ¿Por qué razón no? Porque de ida lleva una velocidad relativa y de regreso lleva otra. Así que tenemos que dividirlo en dos partes. En el primer tramo, ¿cómo obtuviste el tiempo? 100 metros para la velocidad relativa que lleva en ese tramo. ¿Qué era cuánto? 100. Perfecto. Y en el de regreso, los 100 para la velocidad relativa de regreso, que es 1. Así es, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que en el primer trayecto, 14.3. Así es, ¿verdad? ¿No es cierto? Y en el segundo trayecto, 100. Bien. Tiempo total, 114.3. Muy bien. Noten que en los problemas que estamos viendo nosotros de velocidad relativa, donde no hay aceleración, atención, en estos problemas de velocidad relativa, donde no estamos considerando objetos acelerados, la expresión para el desplazamiento siempre es igual al producto de la velocidad por el tiempo, solo que la velocidad es la velocidad relativa que lleva. Así es. El bote antes hacía esto. Ahora, el bote intenta cruzar el río de manera transversal. El río fue ¿hacia dónde? Hacia allá. Y queremos que el bote llegue del punto de partida exactamente a la orilla opuesta. ¿Cómo debería entonces moverse el bote, verdad, con respecto a nosotros? Que es lo que lo estamos viendo. Sabiendo que la velocidad del bote con respecto al agua es ¿de cuánto? De 4 metros por segundo. ¿Cómo tendría que dirigirse? ¿El bote cómo tendría que dirigirse? En esa dirección. Así es, ¿verdad? Para que al sumarse vectorialmente con la velocidad del río, dé una resultante que aparezca exactamente en esta dirección. O sea, esto es lo que nosotros vemos finalmente desde la orilla. Estamos nosotros en la orilla y vemos que ese bote se dirige exactamente hacia el frente. Pero un observador que va en el bote, ¿hacia dónde sabe que se mueve? Se ha parado allá. Exactamente. Y al venir de regreso tendría que hacer eso, ¿no es cierto? Para que llegue exactamente a la orilla opuesta del punto donde partió. Exactamente al mismo punto donde partió. Entonces, ahora sí, veámoslo, cuando y cuando regresa. ¿Cuál sería la velocidad del bote con respecto a la orilla? La velocidad del bote con respecto a la orilla. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? De esos tres vectores que están marcados allí, ¿cuál es el que nos están pidiendo? ¿El de qué color? Perfecto. Este es. Eso es lo que nosotros vemos cuando estamos a la orilla. Así es, ¿verdad? Nosotros ya vemos la composición final de las velocidades con respecto a la orilla. Claro, que si usted le pregunta por radio al señor que ve en el bote, oiga, ¿usted qué velocidad lleva? ¿Qué dice él? ¿Cuánto? Cuatro metros por segundo exactamente. Pero nosotros en la orilla medimos otra cosa. ¿Cuánto medimos nosotros? Esto medimos nosotros. Y al que me dijo cinco, ¿quién dijo cinco? ¿Usted dijo cinco? ¿Por qué? ¿Es la resultante de quién? ¿De dos velocidades, cuánto? ¿Cuánto mide esto? Cuatro. ¿Y esto mide? ¿Cuánto mide esto? Tres. Entonces, esto sería, aplicando qué cosa? Pitágoras. Entonces, este carteto, ¿qué sería igual? A esta hipotenusa al cuadrado, menos esta hipotenusa al cuadrado. Así es, ¿verdad? Entonces, tendríamos nosotros 2,65 metros por segundo. Si no me equivoco. Así es, ¿verdad? Te pregunté, ¿por qué dijo cinco? Porque parece extraño. ¿Qué esto valga cuánto? Cuatro. ¿Qué es la hipotenusa? Y tengamos un carteto, ¿qué valga qué cosa? Más que una hipotenusa. O sea, parece que está un poquito medio descabellado, ¿no es cierto? Así es. Ahora un triángulo rectángulo. Sí me entiende, ¿verdad? Así que la puteada te la, te la, te la, te la deje pasar. Ok. ¿Estamos? ¿Jóvenes? Bien. Para el regreso. Vamos a suponer, escuchen, vamos a suponer que el ancho del río es de 100 metros. ¿Cuánto le toma el tiempo de ir y regreso? Lo mismo que hicieron en antes, pero cuando se movían así, ahora esto mide 100 metros también. ¿Cuánto nos toma el viaje de ir y vuelta? ¿Cuánto? ¿Cuánto le dio? ¿70 y? ¿75? ¿Seguros? ¿Cómo lo tuviste, mi hijita? Con la velocidad relativa. La velocidad relativa. Entonces, ¿dividiste qué cosa? ¿La distancia? Para la velocidad relativa que nos dio, ¿qué era cuánto? Dos puntos. Pero eso y luego lo que hiciste con ese valor. ¿Y por qué lo multiplicaste por dos? ¡Qué interesante! ¿Por qué? Porque regresa. Y al regreso es exactamente el mismo triángulo. ¿O no es verdad? Es decir, la velocidad relativa de ida es idéntica a la velocidad relativa de regreso. Por lo tanto, es lo mío, pero multiplicado por dos. Lo que ustedes acaban, o verán, en este caso. Así es. Es idéntica. Que no era lo mismo, ¿te acuerdas? RLPL, ¿te acuerdas? Que no era lo mismo cuando hacía esto. ¿O no era verdad? Porque cuando iba, había una. Y cuando había otra, había otra. Mientras que en este viaje, es la misma. Así es. Por eso le multiplicamos por dos. Es un caso especial. El triángulo de velocidades, de composición de velocidades, es idéntico. El de ida, que el de regreso. Por eso le multiplicamos por dos. Ahora sí. Ese es para ustedes. No creo que necesiten mucho cálculo en calculadora, porque está expresado de tal manera de que la respuesta no necesitan hacer ningún cálculo. Lo que sí pueden necesitar es un diagrama. Eso sí. Un diagrama de la composición de esas tres velocidades. Muy importante que ustedes identifiquen. Recuerden que una cosa es la velocidad de un objeto con respecto al río. Y otra cosa es la velocidad relativa final con respecto a la orilla. Y otra cosa es la velocidad del río. Así que, por favor, eso puede ser marcar la diferencia en la respuesta de un problema. Bien. ¿Alguien más marcó la B? ¿Alguien más? ¿Usted también? ¿Alguien marcó la A? ¿Alguien piensa que es la A? Nadie. Hagamos el triángulo de velocidad. ¿Qué les parece? El nadador viaja a un metro por segundo. ¿Eso es velocidad con respecto a quién? Jóvenes. ¿Con respecto? Al agua. Así es, ¿verdad? Y el río se mueve a 0,5 metros por segundo. De tal forma... ¿Hacia dónde va el río? ¿Y el nadador finalmente cómo se dirige? ¿Quiere decir que esto debería ser qué cosa? ¿La velocidad de quién? ¿Nadador con respecto a... Perfecto. ¿Qué sería la superposición de qué velocidades? ¿De río? ¿Con? ¿La del nadador con respecto al agua? ¿Cuánto vale esto? 0,5. ¿Cuánto vale esto? 1. ¿Así es verdad? Así es. Entonces, ¿teta a qué debe ser igual? Según esos datos que están allí. Perfecto. ¿Al arcoseno de quién? De 0,5 sobre 1. Muy bien. Así es. Así es. Independiente, van a suponer que el río venga hacia acá. Por ejemplo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Va a cruzar la orilla de un punto A a un punto B, de esa forma. Y es el resultado de la composición de dos velocidades, el río. Parece que esto es lo que está confundiendo. Esto es la velocidad de quién? ¿Esto es la velocidad de quién? ¿Del bote con respecto a quién? Perfecto. Con respecto al agua. Esto es la velocidad del río con respecto a la orilla. Y esto es finalmente la velocidad del bote con respecto a quién? Muy bien. Muy bien. 30 grados. 5,6 kilómetros por hora. Entonces, una vez identificado correctamente el triángulo de velocidades aquí, como es un triángulo rectángulo, la función trigonométrica aplicable, es cuál? ¿Cuál, perdón? El seno, ¿no es cierto? Entonces, el seno de 30 grados sería el capeta opuesto partido para la hipotenusa. Gracias. Gracias. Esta es la última sección, o el último tema que nos queda con respecto a este capítulo de movimiento en dos dimensiones, y es lo que tiene que ver con el movimiento circular uniforme. Partículas que al mover se describen la trayectoria y lo hace con rapidez constante. Uno de los términos que nosotros vamos a utilizar en el movimiento circular es el que se conoce con el nombre de velocidad angular. De entrada, mucho cuidado con la unidad. La velocidad angular en el sistema internacional es la relación entre el desplazamiento angular que experimenta el objeto partido para el tiempo, y el desplazamiento angular bien expresado en ángulo, pero expresado en radianes. Lo que significa que la velocidad angular en el sistema internacional, su unidad van a ser los radianes por segundo. En este caso particular, vamos a determinar la velocidad angular de esta partícula entre la posición del punto 1 hasta el punto 2. Aquí en el punto 1, la partícula tiene esta posición angular que le podemos llamar phi sub 2. Por lo tanto, el desplazamiento angular que va a experimentar, o sea, delta phi, debería ser la diferencia entre la posición angular 2 y la posición angular 1. Y esta relación es la que se conoce con el nombre de velocidad angular. Esto, repito, expresado en radianes y el tiempo expresado en segundos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay otra definición que verán más adelante, que se conoce con el nombre de frecuencia angular, y esa viene dada en hertz, o hertzios como le llaman algunos. Y normalmente se suelen confundir.